Hola y bienvenidos a este DIY de Exo Calendar 2017 hecho por Janita Ross. Los materiales son hojas impresas que las vas a encontrar en la descripción, también un cúter, lápiz, regla, tijeras y goma en bar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el porta CD para nuestro calendario y tratar de abrirlo con cuidado y ponerlo al revés, de manera de que la tapa quede arriba, de la manera como se muestra en la imagen. Así vamos a poder colocar nuestras hojas en nuestro calendario. Una vez que recortamos cada hoja del tamaño del porta CD en nuestro calendario, vamos a pasar a colocarlas una a una dentro del porta CD. El porta CD tiene unos sostenedores donde va a poder colocarse las hojas fácilmente. Tenemos que tener un poco de cuidado, algunos porta CD tienden a caerse, así que se le puede apretar un poquito para la parte de atrás para que se quede fijo. En la parte de la tapa de atrás le coloque la última hoja para que no quede como que transparente. Y bueno, así sería su porta CD de hecho. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!